Estuvimos en Capilla de los Remedios y conversamos con Nicolás Ñañez, su joven presidente comunal, quien hoy, en Punto de Partida, nos cuenta sobre el gran proyecto que es el concurso de creación de la bandera de esta localidad. Sí, estamos trabajando en un proyecto de la creación de la bandera de Capilla de los Remedios. Creo que las banderas hablan de la identidad de un pueblo y el apego por sus cosas y costumbres. Esto fue una idea que salió del equipo de trabajo. Estuvo a cargo Cristian Vaquera, que es el creador de la bandera de la provincia de Córdoba. Este es un concurso que se lanzó abierto a todos los habitantes de Capilla de los Remedios. Tienes que tener un mínimo de residencia de dos años en el pueblo o domicilio en el pueblo para poder participar. El jurado está compuesto por el legislador del departamento, Juan Julangino. También lo componen los directores, tanto del Jardín de Infantes, el director de la Escuela Primaria y el director de la Escuela Secundaria, del IPEN 328. Está compuesto por la Comisión Comunal y por la Juez de Paz. Y también por Cristian Vaquera, que está a cargo de este proyecto. La gente desde el 20 de junio tuvo en sus manos las bases y condiciones para participar del concurso. Y bueno, este concurso se cerró el pasado viernes. Y ahora este lunes, este lunes es el día en que se va a juntar el jurado. Va a deliberar sobre los proyectos y los votos presentados. Y si Dios quiere, este lunes tipo 17 horas, Capilla de los Remedios ya tendrá su propio bandera.